La indignación por el proceder de un agente policial lleva a cientos de personas a participar en la vigilia pese a la prohibición. La policía metropolitana de Londres justifica su controvertida intervención que se traduce en varias detenciones. El alcalde londinense habla de una respuesta desproporcionada y la ministra del interior exige explicaciones a Scotland Yard. Desde la policía aseguran que fue necesario dispersar a los manifestantes. No queríamos llegar a una situación en la que fuera necesario adoptar acciones para que se cumpliera la ley, pero nos vimos obligados. Era necesario proteger la seguridad de los ciudadanos. Una multitud formada sobre todo por mujeres se había dado cita en el sur de la capital para llevar a cabo una vigilia en el lugar donde desapareció Sarah Everett. Para nosotras, especialmente como mujeres, es importante apoyar a Sarah, mostrarle nuestro respeto, demostrar que no van a conseguir intimidarnos. Es importante que mostremos nuestra presencia, porque todas nosotras podíamos haber sido Sarah. El agente de policía de 48 años, acusado del secuestro y asesinato de la joven, compareció ante un tribunal de Londres. La búsqueda de pruebas continúa en la vivienda del sospechoso y en el lugar en el que fue hallado el cuerpo de la víctima de este crimen. Un asesinato que mina la credibilidad policial y alimenta la preocupación ante la violencia de género. Gracias por ver el video.